Tras superar la emergencia por la pandemia, las autoridades de Quito decidieron retomar la restricción vehicular denominada pico y placa. Así, los lunes no podrán circular placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. En la medida también se incluye a las motocicletas. Las motocicletas se utilizarán como referencia el último dígito que componga la placa sin consideración a la letra en la que termina. Esta medida restrictiva impide que aquellas personas que hacen delivery, que tienen que estar debidamente normados y regularizados ante la ley, no puedan trabajar. Asimismo, los señores mensajeros, el pico y placa se aplicará durante 10 horas diarias, distribuidas en dos horarios, desde las 5 hasta las 10 de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. De que ningún vehículo dentro del distrito metropolitano puede circular sin placas. Las autoridades anunciaron que esta vez no existirá salvoconductos para ningún sector. Se eliminan los salvoconductos emitidos hasta el 31 de octubre, excepto para las personas con discapacidad. Quienes incumplan con el pico y placa se exponen a la retención del vehículo durante las horas que rige la restricción y el pago de 60 dólares por primera vez. Si en la segunda y desde la tercera vez en adelante deben pagar una multa de 200 dólares. Gustavo Merino, TC Televisión.